This is Zumba Fitness Esa loca es un peligro Lo que diga Truco tu traka ta tu ta desacata 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 Turbina se armó Turbina lo rompió Turbina lo me vio Turbina al piso y ya lo llevo Turbina pa tra pa tra 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 Tu cada causa locura Pa mueve eso por su travesura